Este cantito no comerá tan tarde Sobre el ataque Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día me llevo más Sobre el ataque No puedo parar Bueno le guste No sabía No sabía Y no diga que jugada En la bolsa Armas blancas para todo el mundo Vamos a hacer Chico-brudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!